...hechos que pueda dejar en consideración las altas temperaturas, sino que fundamentalmente con lo vinculado a los niveles de consumo de agua y fundamentalmente también a la ausencia de lluvia. Parece que el pronóstico por ahora no indica lluvias en la cercanía, inestabilidad, lo que obviamente también deja algún grado de preocupación en torno a lo que será en los próximos días y la prestación del servicio de agua. A propósito de eso, va a ser el primer tema de este día con el cual vamos a abrir informativamente nuestro programa de esta jornada, porque ya nos está esperando en el contacto Roberto Cotti, Subdirector de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, para hablar puntualmente de cómo está el servicio, cuáles son los niveles de consumo, si bien el alerta es naranja, ¿en qué límite estamos de cruzarlo rumbo al rojo, teniendo en cuenta que las precipitaciones por ahora no llegan? Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Buen día Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar allí, muy amable. Bueno, yo hacía una introducción, un panorama de cómo está la situación respecto a la condición climatológica, que no hay lluvia cercana en el horizonte. ¿Cómo está lo vinculado a la prestación del servicio, Roberto? Bueno, es cierto, esperemos para la próxima semana lluvia, en este momento las condiciones en el DIC de Cuesta Blanca, donde nosotros gastamos el agua, estamos en niveles parecidos a los de noviembre. El servicio en sí, en Carlos Paz, no tiene mayores problemas todavía, salvo ayer, bueno, por una pérdida en la producto, tuvo un nivel de presiones, y se habían afectado a las partes altas, y hoy nos cuesta, debido al gran consumo que hay, que bajó. Pero más allá de esta circunstancia no tuvimos grandes problemas. La preocupación está en la altura del río, en la captación del DIC de Cuesta Blanca, ahí es donde estamos preocupados. Bien, y eso, ¿en qué niveles está? Me decías, noviembre, esto quiere decir, momento crítico de la situación de cierre del año pasado. Exacto, Pablo, estamos a 100 centímetros por arriba del nivel de reja, eso significa que estamos medianamente casi similar a noviembre antes del dictado de Alerta Roja. Eso no significa que la vayamos a dictar, sería la última mixta que tomaríamos, pero, bueno, no la tomaríamos porque en este momento el servicio todavía está respondiendo, bueno, tenemos, mientras podamos captar agua, y si no tenemos otras alternaturas como lo hemos hecho, pero seguimos en Alerta Naranja, y eso hay que rescatarlo, sobre todo para el consumo de la gente que no haga de arroche del agua, porque evidentemente si sigue habiendo un alto consumo vamos a estar en peligro. Bien, Roberto, ¿y cómo son los niveles de consumo a esta altura? Me imagino que estas últimas jornadas han sido realmente muy elevados, ¿están muy por encima de los registros históricos para esta época del año, o la demanda medianamente se mantiene en esos niveles? No, Pablo, estamos a niveles coincidentes con los de otros veranos, otras temporadas. El problema es que en otras temporadas teníamos más agua en el día de Cuesta Blanca para captar. Evidentemente que el consumo en estos calores se incrementó para que tenga su parámetro. Nosotros estamos hablando que venimos con un consumo de 398, 400 litros por segundo, y en este exacto momento tenemos 471, seguramente va a llegar alrededor de los 500 litros segundos a las horas de la tarde, por lo cual he incrementado casi 100 litros por segundo el consumo. Eso, sumado a la baja capacidad del río, sobre el víctil, como se llamaba antes, eso es lo preocupante. Bien. ¿Tienen dificultades en el tratamiento del agua, Roberto? ¿Esta captación tan baja y estos niveles tan bajos, le genera algún tipo de demanda mayor al tratamiento normal que se le hace al agua para distribuirla? No, no, Pablo, no tiene diferencia en el tratamiento. El agua del río tiene su color normal, su vida normal. Se filtra, se flora en este momento. Los tratamientos se inician cuando vienen las recientes, que obviamente aumenta su calidad y color del agua. Por ahora, con tratamiento no tenemos problemas, y tampoco lo estamos teniendo con el servicio. Quiero dejar en claro para no alarmar a la gente. Hasta ahora lo vamos entendiendo. ¿No ha habido cortes programados, más allá de algún inconveniente, que ahora te lo voy a preguntar en las últimas horas, ¿hay algún tipo de cortes programados y rotativos para recuperar la capacidad del servicio? ¿O es normal las 24 horas, mientras que el servicio esté funcionando con esa característica? Mientras lo podamos mantener, como te decía antes, no va a haber cortes programados, salvo las eventualidades, como el desempeño roto o la pérdida del acueducto. Eso evidentemente no está en la programación, sino surgen. Y lo vamos a mantener así. Al que podamos, lo vamos a mantener así. Por eso, si la gente nos acompaña con la limitación del riego, el lavabo de veredas y demás, tal vez podamos llegar a la época, a la semana de lluvias, sin tener que declarar el alerta rojo. Bien. ¿Qué inconveniente hubo en las últimas horas o en las últimas jornadas, Roberto, con el tema del servicio? ¿Fue en San Antonio, puntualmente? Tal cual, tal cual, ahí en San Antonio. Una pérdida de la cabeza del acueducto viejo. Por suerte, se puede reparar rápido y sin cortar totalmente el agua. Solamente se disminuyeron presiones para poder arreglarlo. Y ahora estamos notando, y esto no... Vamos a ver cómo organizamos. De acuerdo a cómo sigue este tema del servicio, hay una pérdida en San Juan, en Carca. Evidentemente, vamos a tener que accionar sobre esa pérdida. Estamos esperando el momento adecuado para hacerlo. No queremos colocar el agua justo en este momento. Así que, bueno, vamos a ver cómo se equivoquea esta situación. Bien. De todas formas, la pérdida existe, por la duda de la gente que lo vea, que no reclamen, es una pérdida de productos, seguramente de su otra cabeza. Y al tener tanta variación de velocidad ante los servicios de consumo, producen estos movimientos de la goma reclamada. Claro. ¿Hubo algún problemita con San Antonio para el arreglo de esta última rotura? Porque leíamos por allí en las redes sociales que la municipalidad decía no, le corresponde a la municipalidad de Carlos Paz arreglarlo, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Hubo ahí alguna situación? ¿O esto está absolutamente en claro que lo debía arreglar el municipio? A ver, Pablo, el problema con San Antonio no hemos tenido, se mantiene una muy buena relación con el de Mosa. Bien. Nos comunicamos. Y que quede en claro que el mantenimiento de la planta, de la producto, corresponde al servicio de agua municipal de Bicatapón. Bien. La distribución que se hace a las diferentes comunas, se les vende el agua en bloque, y ellos son los prestadores de sus servicios. O sea que problema de ese aspecto ninguno, la responsabilidad no es la preparación de la comunidad. Perfecto. Bien. Roberto, entonces, para cerrar, la prestación del servicio es normal, se estima lluvias para la semana que viene, ojalá así ocurra, pero siempre recurrimos a este mensaje, ¿no? Que cuidemos el agua, que lo utilicemos puntualmente para lo que está permitido, aseo, consumo, y el resto, bueno, tendrá que esperar por lo menos hasta que llueva y que los colores verdes se vayan recuperando en ese sentido, ¿no? Tal cual, Pablo, tal cual. Si nos da una mano la gente, en el nivel de consumo, vamos a estar en mejores condiciones para poder afrontar el punto de presencia hasta que llueva y recuperemos el auror de arreglo. Así que, volvemos a insistir. Vale recordar que estamos en Panaranja, los parámetros son el control de riego, el control de villarroche, así que si nos acompaña la gente, el servicio lo podemos mantener, vamos a seguir en estas situaciones sin mayores problemas. Perfecto. Roberto, gracias como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, Pablo, para vos. Gracias, que sigas bien. Roberto Coti, subsecretario de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el servicio es normal con la necesidad de seguir cuidando y utilizando el agua puntualmente para lo que haga falta. Vamos a cambiar de tema y vamos a compartir un testimonio que es hasta llamativo en la historia. Lo repasamos esta mañana con nuestro compañero Beto Pereira y su protagonista. Tiene que ver con una mujer que está pidiendo que, por favor, alguien se haga...